Bueno, bueno, y seguimos en esto hoy domingo, domingo de Ramos, feliz día, feliz domingo de Ramos para todos y vamos a hacer, para tomar después con unos ricos mates, unas tortillitas, eh, tortillita bien santiagueña, bien catamarqueña y este siempre es el homenaje a mi madre, que ella es santiagueña, a mi tía Yolanda, que también es santiagueña y a todas mis tías catamarqueñas que tengo, todas las hermanas de mi padre, eh, que viven en Tinogate, en Fiambalá, en Buenos Aires, en Belén, en todos lados, estamos repartidos, tenemos parientes en Tucumán, también en Salta, todos los muchachos, así que va, harina casi 350 gramos, unos 50, 80 gramos de manteca bien derretida, agua tibia y eso se empieza a hacer, también le vamos a agregar la sal, eh, para que salga bien salsita, eh, así que bueno, estamos en un domingo especial, en un domingo de Ramos. Bueno, y seguimos acá, eh, metamasa, metamasa, querido, esta masa está, uh, estos son los famosos golpes santiagueños, eh, así que estamos a pleno, así que un saludo grande para San Gregorio, para toda la gente de Nau Tuerte, de María Teresa, de Cristal, de esta gente de amigos que tengo por todo el país, eh, bueno, y ahora nos vamos a poner a descansar, una vez que se hace todo, se pone a descansar, se hace un bollito así, y se pone a descansar, no, antes con esta cantidad que ustedes ven acá en mi palma, van a salir dos ricas tortillitas santiagueñas, en el menaje a mi madre Lorenza, a mi tía Yolanda también, y a todas mis otras tías, son muchos, vamos a poner así en un platito, y la cubrimos, y la cubrimos y la mandamos cinco minutitos a la heladera. Bueno, y ya hicimos descansar cinco minutitos la masa, ahora vamos a hacer dos tortillitas de esta misma, eh, mira lo que es, eh, bueno, la pasamos un poquitito más, y ya le empezamos a dar, eh, con nuestro palito, oh, lo que está esto, por Dios, por Dios, Ricardo, bueno, muy bien, y una vez que estiramos, pinchamos, eh, para que respire un poco la masa, a mi me gusta ponerle unos cristales de sal, para después sentirlo, y esto directamente al horno, especial, y como la magia de la televisión nos dice que donde entra una, salen dos, dos ricas tortillas, eh, exquisitas, a ver, a ver como están, caliente seguro, oh, lo que es, eh, un manjar para disfrutar con un rico masticito, igual es un saludo muy grande para el periodismo de San Gregorio, Gregorio Soño y al amigo Pedro Gerardo Coco, eh, uno cuando se quiere enterar de algo acá desde Buenos Aires, enseguida va, y pues nada, o Gregorio o Pedro Gerardo, salud.